Música Mientras hay en la tierra un niño feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay una hermanos, mientras nadie me va Aquí está nuestro Coronel, que tanto a nosotros, a los ancianos, especialmente de extrema pobreza nos ama, nos quiere, más que nuestro hijo Para nosotros es una alegría que el Todopoderoso colme sus mejores bendiciones A nuestro padre en sí, espiritual, el Coronel Juan Bocanegra Si tuviéramos en el Perú 24 personas como el Coronel Yo sé, la vida de los adultos mayores cambiaría Han traído algunos regalitos y han venido a compartir con ustedes esta reunión No tienen que agradecernos ustedes a nosotros Nosotros les agradecemos a ustedes que nos reciban acá Desde el año 2010, donde la casa del adulto mayor Y los adultos mayores del 7 de junio Entraron a nuestro corazón Para nosotros es una obligación poder visitarlos Y entregarles un tipo de ayuda Agradezco mucho a Kimberly, a su familia A su mamita que recientemente ha sido operada en Estados Unidos Ya está un poquito mejor Ella manda los saludos a todos los ancianos Porque ella también ha estado acá Y quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Anne Vamos a seguir juntos, no los vamos a abandonar Es un día muy especial para nosotros Y creo que hablar contigo para mi mamá Saludos de ella Todavía en el hospital, pero mejor Ella entiende que estoy aquí con ustedes hoy Y no con ella Pero ella muy, muy feliz por esto Con su amor para todo Y también saludos de mi hijo y su esposa Gracias a Dios para todo Y muchas, muchas bendiciones Gracias En la guerra debemos ayudar Mientras cure un herido Habrá Navidad Navidad, Navidad En la nieve y la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad Y la ha de mucho sentido Su nariz de tela Tiene acá sus collares Y miren sus zapatos Espectaculares Zapatos espectaculares Gracias, bonita Gracias, bonita Gracias, bonita Gracias, bonita Gracias Salud